¿Usted celebra Día de Muertos o Halloween? Aquí le decimos las diferencias entre ambas celebraciones. Vea usted. El Halloween y la celebración del Día de Muertos son tradiciones que se relacionan entre sí, afirmó Ángel Reina, promotor cultural. Lo que ambos significa es el levantado de cosechas que se da, que da el paso al otoño y se empieza a preparar todo para la época invernal. Ángel dijo que el Día de Todos los Santos es una festividad pagana que se ha celebrado desde hace más de cinco décadas. Agregó que es habitual celebrar con altar de muertos en memoria de los difuntos y acudir al cementerio a llevar flores a los familiares que ya no están. Lo que se celebra es la Víspera de Todos los Santos, la noche del 31 de octubre, más conocida como Halloween. La gran diferencia entre Halloween y las distintas fiestas que se celebran a lo largo del territorio mexicano durante el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, son los disfraces. Todas estas fiestas se relacionan de una manera u otra con el tema de la muerte, pero Halloween se percibe como algo mucho más cercano al carnaval que al espíritu tradicional del Día de Todos los Santos. Es una comparación que a final de cuentas no tendría por qué existir. Lo que pasa es que los tiempos modernos nos marcan el norte, el mundo anglosajón, el Halloween, dicen los niños Halloween. Y nosotros en México al sur, la celebración del Día de Muertos, nuestra calaverita, ¿me da para mi calaverita? Y son los mismos dulces, o sea, los niños piden calaverita. Mencionó el promotor cultural que aunque el Halloween es una fiesta aglosajona, totalmente ajena a la tradición mexicana, durante los últimos años ha ido creciendo en popularidad, probablemente por la influencia del cine y las series de televisión americanas. Por un lado, cada vez se organizan más fiestas de Halloween en las que la gente se disfraza de todo tipo de seres relacionados con el terror y la muerte. Sin embargo, no está tan extendida la tradición de llevar a los niños a pedir dulces. A pesar de que la celebración de Halloween en México es algo reciente, tiene mucho más que ver con el Día de Todos los Santos, ya que Halloween significa la víspera de todos los santos. Es saber ser agradecidos con los que ya se fueron. El recuerdo bonito siempre de nuestros niños, primero los santos difuntos, y después los adultos mayores, de cuál fue o qué fue lo bueno que dejaron cuando estuvieron entre nosotros. Y poner ahí la fotografía, el recuerdo, el zapatito, si era un bebé, una hebilla, si era un señor. Ángel Reina concluyó que estos días sean utilizados para recordar a todos nuestros seres queridos que sean días para agradecer que estamos vivos y poder seguir disfrutando de todas estas tradiciones. Todo es válido. Que nuestros niños quieren celebrar el Halloween, adelante, pero explíquenles de qué se trata. No es una noche de brujas, de miedo, de terror. Eso ya es el comercio. Es una noche de recuerdo. Y es una noche para recordar con historias a nuestra gente. Con imágenes de Alejandro Escobedo, Julieta Deras, Telediario.